Listo, listo, lo voy a poner, salido, listo Un puto que te dice ¡Buena, buena, buena, buena! Cantos de Capuloba Esas lindas muchachas, pues pejenas ¡Echa de fuego! ¡Cantos, cantos, cantos! ¡Papuloba! ¡Gracias! 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 Ya naman chibi, no más puyucha, en que el cumple más puyucha, a maracacata, a bayamaychú, a maracacata, a bayamaychú. A bayamaychú, a bayamaychú, a bayamaychú, a bayamaychú. ¡Chico, bajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!